A ver... ¡Oh! Me pasó Minecraft pero no podemos tocar ningún color del juego El color que no puedo tocar estará cambiando con el tiempo ¡Y empezamos! Me dice que el color verde es el que me mata Talamos un poco de madera sin tocar las hojas Y nos hacemos el pico de madera Y yo me quería poner a nadar pero me está matando El color azul ahora me puede destruir Con muchísimo cuidado vamos a hacer un puente Y aquí tenemos un poco de piedra Pero el color que ahora me está matando es el color gris Así que más vale no tocar ni una pared de este color gris O voy a morir porque estoy a un corazón Nos hacemos herramientas de piedra Y vamos a conseguir bloques de tierra Y así podemos pasar por ejemplo por la arena Que es de color amarillo o blanco ¡Por fin tenemos comida! ¿Me acaba de hacer daño el color gris? ¡Maldito horno! Ahora está el color madera así que no podemos tocar ningún bloque de madera ¿Me hace daño la tierra? Vale, vale, sí, 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 porque es café Y aquí tenemos una villa ¡Oh, what, 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 what! Me hizo daño el color café Por poco y me muero Sabes lo que te voy a hacer, ¿verdad? ¡What the fuck! No me di cuenta que está en color amarillo Un segundo más en la arena y estaba eliminado Pero aquí tenemos armadura completamente gratis ¡Gracias! Después de que mis aldeanos hayan muerto por zombies Me hice un viaje En búsqueda de otras estructuras Veamos que tiene, veamos que tiene... ¿Eh? ¡Unos pantalones! ¡Oh, no! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Se va a colocar el color verde! ¡Eh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ok, ok, estoy a salvo Estoy en medio del océano con el color azul matándome A partir de aquí Bobby se hizo náufrago Querido diario No sé si sobreviva Han pasado 84 años Díganle a mis subs que los amo ¡Oh, ya se quitó! ¡Perfecto! ¡Podemos seguir! Y acabamos de conseguir... ¡Una jungla! ¡Uh, miren qué bonita cueva! Pero está de color café Así que no puedo pasar por esta tierra Con mucho cuidado vamos a pasar por aquí Y sin tocar el color café ¡Ay, no! Quería ser un puente de tierra Pero no puedo Vale, no pasa nada Vamos aquí Y vamos con tranquilidad Ok, ya se puso el color rojo Podemos ir Y dormimos ¡Ay, no está el color verde! ¡Uh! Se puso el color verde instantáneamente No puede ser Estoy rodeado de verde Tenemos que ir haciendo parkour Con muchísimo cuidado ¡Uf! Eso estuvo muy cerca Vamos a esperar a regenerar Seguimos con nuestro parkourcito por aquí Ya está en azul, ¿verdad? ¡Ay, menos mal! Eso estuvo muy cerca ¿Quieres ser mi amigo? ¡Hijo de su madre! ¡Oh! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Vamos para allá! ¡Uh! ¿Vieron ese tremendo puente de barco? Ahora te voy a enseñar Cómo infiltrarse en una estructura Sin que nadie se dé cuenta ¡Oh! Hemos pasado ¡Nos robamos las flechas! Tenemos un poco de hierro Nada mal Y un poquito de oro ¡Oh, no! Se va a colocar el color gris ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Eh! ¡Ay, qué miedo! Y por eso los colores Es demasiado peligroso Ok, ¿y ahora cómo salimos de aquí? Vale, vamos a ir colocando Unos cuantos bloquecitos Con mucho cuidado Ok, rompemos por aquí Y... Y nos vamos saliendo ¡Perfecto! ¡Hemos sobrevivido! ¡Ey! Justo se puso el color blanco ¿Qué? ¿Pero qué le pasa a este juego? No pienso dormir en esa cama blanca Así que me fui navegando ¡Uh! Una aldeita Está el color amarillo Así que no podemos tocar Ningún tipo de arena Vale, vamos a quemar a estos zombies Que ardan Y les pegamos Una muy buena estrategia ¡No! ¡Color verde! Vale, color verde, amigos No, 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 no Estamos en color verde Y no podemos tocar el césped Vale, amigos Tocó hacer un poquito de parkour ¡Hua! ¡Hua! Y dormimos Y obtenemos el heno Y ahora cambió a color rojo Es decir que estas casas Pueden ser la perdición Y nos hacemos muchísima comida ¡Dios! Oye tú Dame tu perla Ok Vamos a colocarle aquí Parko ¡Pum! ¡Nice! ¿Y tú eres tonto? A continuación Me hice los flecheros Pero no podía tocar el color verde Así que tengo que tener muchísimo cuidado Y me puse a talar madera Haciendo puentecitos Y por fin se ha quitado color Menos mal ¡Oh, oh! Se va a colocar ¡Uh! ¡Se puso otra vez el color verde! ¡Casi me muero! Así que seguiremos talando madera Haciendo puentecitos Venimos por aquí Eso es ¿Y tú por qué estás tan facherito? Un poco de parkour por toda esta zona ¡Uf! ¡Casi! ¡Wah! Ok Estoy a muy poca vida Estuve talando Y después tradeando todos los palitos Para conseguir las perlas Fui por más palitos Y listo ¡Y nos vamos! ¡What! ¡Se puso la arena! ¿Y podré utilizar el barco? Vale, no, no, no No puedo utilizar los barcos Me hice unas slabs Y así puedo hacer un poquito de parkour Por aquí ¡Wah! Vamos para allá Parkourcito aquí en el cactus ¡Y se cambia el color a rojo! Vale, perfecto ¡Un templo! Pues vamos a entrar Abrimos por aquí Y nos lanzamos Un poco de oro Nada interesante Nos largamos Aquí tenemos un... ¡Oh! Se acaba de colocar el amarillo Cuidadito ¡Wah! ¡What! No puede ser Estamos en una arena de almas Y estaba el color café Bueno, menos mal que ya cambió a azul Perfecto No hay azul en el nether Y aquí tenemos una fortaleza Eso estuvo cerca Vamos a por esos blazes ¡Una varita! ¡Ay no! Se puso color rojo Ok, ok Color rojo No podemos pisar Vengan aquí desgraciados ¡Siete! Y ya tenemos ocho ¡Vámonos! Y regresamos Sí que me reventaron Vamos a cambiar de armadura Y las perlas nos llevan hacia... ¡No! ¡Dios! ¿Cómo me acabo de salvar? Hacia allá Y se me rompe No puede ser Justo se colocó el color amarillo Vale, 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 vale No pasa nada ¡Haremos un bote! Así que estuve navegando todos los mares ¡Oh no! ¡Uf! Verde con un zombie ¡Qué horrible! Yo me largo Me largo ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh hierrito! Ok Con esto podríamos hacer nuevas herramientas Hacemos una chita ¡Oh mira! Unos lindos slimes ¡Más slimes! ¿Podríamos aprovechar de alguna manera estos slimes? Ok Pues sí tenemos bastante Si la stronghold está por ahí Podemos hacer una cosa interesante Nos hacemos unas slime balls Y me hice unos observadores con el cuarzo del nether ¡Uy! Por hierro Y me hice unos pistones Vamos a ver si esto me sale Ponemos otro observador Otro pistoncito Y veamos si esto me funciona A ver ¡Oh! Vale ¡Funciona! ¡Nos vamos chicos! ¡De pana! Ok Esto sí que está bastante cansado ¡Oh oh! ¡No! Me está empezando a hacer daño el verde ¡Adiós! ¡Efferen chat amigos! El color verde me ha troleado Seguí mi búsqueda en un bote Hasta que me empezó a regresar Vamos para abajo Hemos llegado Y aquí lo tenemos Vamos para allá ¡Oh! El color gris me hace daño Si me toca amarillo en el nether Estoy muerto ¡No! Blanco amarillo Blanco amarillo Blanco amarillo ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok Es amarillo Sí me hace daño ¿Verdad? A ver Sí Sí me hace daño ¡No! Ok Tenemos que ir haciendo parkour ¡Uy! Ahí casi me muero Listo Ya se cambió de color Ahora a matar al dragón Lanzamos flechitas Aquí viene Nos comemos manzanita Y vamos Y estamos a nada Y nos hemos pasado el juego de Minecraft Pero los colores me matan GG en el chat Recuerda que puedes apoyar con tu generosísimo like Y suscribirte porque subo videos todos los días Haz click aquí para ver como me pasé Minecraft siendo un cohete ¡Suscríbete al canal!